Llegué de trabajar a mi casa y estaba dispuesto a desparramarme en el sillón de mi sala y me di un chingo de hambre. Venimos rápido aquí a la escuela de Renata a firmar unos papeles, no sé de qué, no me explicó bien mi esposa. Pero de aquí vamos a ir al mercado de Jamaica porque tenemos que comprar unos polvos y unas cosas para hacer brujería. Unos amarres, no, no es cierto, no sé de qué quiere comprar mi esposa. Entonces, pues vamos al mercado de Jamaica. Y después de ir al mercado de Sonora me tengo que ir a trabajar y nos vemos al ratón. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces esto es lo que nos dieron, flautas, queso, no me acuerdo como se llama este pucho queso, crema, cebolla y la salsa. Entonces vamos a prepararlas. Gracias por ver el video. Y ahora sí, ya estamos listos para cenar y ver la serie. Nos vemos. 2.80. ¿A poco no se ponen a ver?